Y ando buscando un novio que sea trabajador Y ando buscando un novio que sea trabajador Si usted no está interesado y quiere tener mi amor Si usted no está interesado y quiere tener mi amor Yo quiero que tenga en cuenta que es lo que busco yo Yo quiero que tenga en cuenta que es lo que busco yo Yo quiero que sea tu edito, muy guapo y trabajador Yo quiero que sea tu edito, muy guapo y trabajador ¿Y qué espera, papi, para meter currículum? Que tenga los ojos verdes y que sea muy nalgón. Que tenga los ojos verdes y que sea muy nalgón. Que sea fuerte y fuerte, muy fuerte y aguantador. Que me lleve serenata y que me lleve a pasear. Que tenga el pelo largo, muy fuerte y muy sanzón. Bien, córtela, baja, córtela. Eso. Y sobre todo, que aguante toda la noche. Ay, pero bailando es de cumbión. Eso. Aplausos fuertes para todos ustedes. Gracias por estar aquí y gracias por invitarme. Miren, yo no sé dónde estoy, pero me siento bien contenta de estar aquí. Así que bienvenidos sean todos ustedes, ¿verdad? Levante la mano, miren, yo ando buscando un novio ahora. Por eso he venido aquí yo. Está ahorita, está ahorita. Ay, aquí está algún piandero, ¿verdad? Que me dio un fuerte aplauso a Jorjito. Este Jorjito hay que hacerlo crecer, ¿verdad, guapo? Ay, hombre, si crece, ¿verdad? Pues sí. Pero, pero mire, dígame, Jorjito, así en confianza. Usted haga de cuenta y caso como que aquí no hay nada. Y dígame a mí solita, ¿aquello sí le crece? No, pues sí, sí le crece, ¿verdad? Pero no. Pero en los momentos no más difíciles. No, pues sí, es que uno tiene que saber, mire. Cuenta el aplauso para Jorjito. Me voy a presentar para todos los que no me conocen. Uy, gracias Jorjito por el iPhone, que mire que aquí lo ando. Mire, quiero presentarme. Yo me llamo Josefa Cayetana del Tránsito Machaca Velázquez. Y me dicen la comadre Tana, ¿verdad? Mire, yo vengo de allá, mire, de un pueblito que está bien lejos de aquí. Vengo de allá por Morazán, ¿verdad? De un pueblito pobre. Que yo no, le dicen el pueblito de la duda porque yo no sé cómo se llama ese pueblo. Solo sé que se llama Caca Opera. Yo no sé si es Caca Opera, pero de allá vengo yo. Yo me vine a El Salvador, mire, porque le voy a decir algo. Los otros allá donde yo vivo somos bien pobres. Pobrecitos, pobrecitos los otros que yo, mire, no me lo está preguntando usted, pero la única vez que los otros comíamos carne es cuando me mordilla la lengua. Mire, tan pobrecitos que los otros en vez de sacar la basura, nadentábamos allá en la casa. Pero eso sí, dormíamos nosotros acomodados, así como lo oye, ¿verdad? Acomodados en el mismo camastrón los 14 hijos que tuvo mi mamá. Éramos tan pobres, tan pobres que mire, no me lo va a creer. Las mujeres esas de la vida alegre, más allá de las pepechas, se morían vírgenes. Porque allí no había pues pisco para nada. Entonces le dije yo a mi mamá una vez. A mitad le dije yo me voy para El Salvador, le dije. Y ella me dijo, cita, Anita, me dijo, andate si vos querés. Pero tené cuidado, hija, me dijo, porque así como somos de chulas, me dijo, cualquier hombre te va a querer meter mano, me dijo. Ay, pues sí, ¿verdad? Hay que cuidarse. Usted se ha cuidado, ¿verdad, mamá? Se le nota, ¿verdad? Mire, es que hay que cuidarse, que los hombres solo le quieren hacer el daño a una. Pues sí, ¿verdad? ¿Quién? Ese es su marido. Ah, Josélito. Usted le ha echado el ojo. Mire, hay que tener cuidado, hija. Mire, hay que tener cuidado, porque a mí mi nanita me aconseja. Y con todo el respeto de los hombres que están aquí, pero me decía, mi nanita, dame cuídate de los hombres, me decía. Porque los hombres son como los chuchos, me decía. Sí. Y yo le decía, y yo no sé, verá, las mujeres que están aquí me van a dar la razón. Me decía mi mamá, hija, los hombres son como los chuchos, me decía. ¿Por qué, mamá? Le decía yo. Porque, mira, hija, los chuchos, me dijo, en cualquier lado solo levantan la patita y se orinan. Me dijo, los hombres son iguales, me dijo. Ahí van por el camino, me dijo, se sacan la pilula y orinan en cualquier parte. Segundo, me decía mi nanita, los hombres son como los chuchos, me decía. Porque vengo una falda y ahí van atrás de ella, me decía. ¿Sí o no, mujeres? Y tercero, nanita, le dije yo. Mira, hija, los hombres son como los chuchos, me dijo. Porque por más que uno nos correte ella, me dijo, siempre regresan, me dijo. ¿Sí o no? Ahí está, ¿ves? ¿Sí o no, mujeres? Un grito a todas las mujeres. Eso. Un grito a todos los hombres. Que me gustan los otros hombres. ¿Verdad que sí? Antes muerto quedó amarteado, ¿verdad, papá? ¿Ah? ¿Cuál es la boya? ¿Ya? ¿Ya lo vamos a hacer? ¿Qué soñaron a usted ya, monarito? ¿Qué? Chico Plata también. ¿Ah? ¿Qué? Chico Plata. Miren, así me gustan a mí los hombres timones como este que está aquí. Solo que tengan cuidado, oye, oye, que cuando la panza crece y crece el chile desaparece, oye. Tan chilo, miren. Entonces les voy a contar. Yo me fui para San Salvador, miren, y fui a buscar trabajo. Llegué allá caminando del Salvador del Mundo para arriba, miren, y allá en el escalón vi un rótulo que decía. Se necesita muchacha para oficio varios. Miren, yo he tocado la puerta y me ha salido una señora así bien elegantona, la señora así en taconada, miren. Y me decía. Y usted me dice, ¿qué puede hacer? A esa señora le dije, yo puedo hacer de todo. ¿Sabe lavar? Sí. ¿Sabe planchar? Sí. ¿Sabe cocinar? Sí. Vaya, me dijo. Una muchacha así necesito yo, me dijo. Y aparte me dijo, va a cuidar una criatura, me dijo. Un niño. Era un niño así como de unos ocho meses, ¿verdad? Te cuide patrona, le dije, que yo todo eso lo podemos hacer porque las mujeres de campo, le dije. Los otros podemos hacer de todo, le dije. Vaya, me dijo, la vamos a tener en unos días de prueba, me dijo. Vaya, me dijo, aquí está la criatura, miren, y me va dando una criatura así como de unos ocho meses. Y me dice, aquí están, me dicen, los pamper, por si el niño se zurra, lo cambia. Aquí está la pacha, por si el niño chía, le da la pacha, me dijo, y yo me voy a trabajar. Vaya usted con Dios patrona, le dije, que yo tengo experiencia. Eso, le dije. Y no va a creer que se ha ido la patrona, miren. Y cabal como a las seis de la tarde, más o menos, ya venía de regreso, ¿verdad? Y me dice, miren, dale a la casa así, ella. Dale a donde está la criatura. Aquí está patrona, le dije yo. Y miren, le ha destapado la mantilla así. Y cuando lo ve el niño, me dice. Anda, me dice. Pero este no es mi niño, me dice. Pues sí, patrona, usted me dijo que el niño se zurra, lo que lo cambiara, así que yo lo cambié, le dije yo. No sea fruta, me dijo. Y me ha mandado allá, miren, a dormir en un cuarto como que era el baño. Le voy a decir algo, miren. La gente que tiene pisto, pero no se me vaya a ofender usted, señora licenciada, ¿verdad? Porque usted tiene pisto. En deudas, pero tiene pisto. Y todos los clientes morosos, ¿verdad? Que celebran cumpleaños y no le han pagado toda milla. ¿Verdad? Así. Miren, y no va a creer que esto, miren. La señora, miren, me mandó a dormir a un cuarto que yo no cabía estirada. Tenía que dormir de culumbrón toda la noche porque no cabía. Cuando entré al cuarto, había un rótulo que decía, esta señor, esta noche el señor dormirá contigo. Yo me acordé de los consejos de mi abuelita. Este ha de ser algún hombre que me va a querer venir a meter mano, dije yo. Y miren, yo no dormí, miren, cuando un día, miren, un día a la medianoche, miren, yo oscura y ya acostada, miren, cuando de repente escuché que abrían la puerta. Sentí que alguien se acercaba a mí y yo, miren, así hasta temblándome en voz de pieza a cabeza, miren. El hijo de mi patrona, hay gran poder, dije yo. Y miren, me decía así el hombre, miren, Tana, Tana, ché, acepte para allá, hay gran poder, dije yo. Y miren, Tana, Tana, acepte para allá, miren, yo me arme de valor. Y yo le dije, pues fíjese, le dije yo, que no se va a poder, le dije, porque si me vamos para allá, le dije, entonces voto a su papá, le dije yo. ¡Ay, la suerte la dicha! Hemos venido a bailar, ¿verdad? Y hemos venido a gozar. Así que, ay, 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 ay. Ay, compadre Chefe, ay, Heresele al compadre que se murió su amigo, a ti. Música Música Ok, buenas tardes ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? El compadre Títero, Chepe, su amigo Cuida estas cosas que es lo que quita Choco, comadre Alte, alte